Ha empezado la tercera parte de este evento de temporada y nos ha traído muchas cosas para prepararnos en la próxima actualización, ya que las recompensas están enfocadas en la construcción de nuestro equipo. El evento de temporada actual ahora nos dará aumentos de todo tipo a nivel 4, como los aumentos básicos, Gigas, Eradi y Vardisol, así como cápsulas de maestría. Te recomiendo guardar las cápsulas de Gigas para cuando sea accesible el complemento del 30%, o si planeas vender estas cápsulas te recomiendo esperar porque actualmente el precio ha caído un poco. Y en caso de que para el 24 se lancen nuevas armas y armaduras que superen a todo o la mayoría del repertorio actual, todos los aumentos subirán de precio. Requiere bastantes puntos de temporada hacerte con todo esto, pero te traigo un método que pueda hacer esto un poco más rápido. Por ahora olvídate de la zona de exploración de Dex Base, ya que para este tipo de cosas necesitas eliminar grandes cantidades de enemigos en poco tiempo. Te recomiendo en su lugar pasarte por Retem Alnod en rango 3, donde los enemigos son nivel 40 y son fáciles de exterminar. Esto también ayuda a acelerar el PC of Burst y el PC of Burst en Core, lo que ayuda aún más. Solo asegúrate de hacerlo en sala con jugadores para que el proceso sea más rápido. También no olvides utilizar los potenciadores de puntos de temporada que duplican la cantidad que sueltan los enemigos por una hora. Otra alternativa en caso de que desees realizar el proceso en solitario es en esas mismas zonas de Retem Alnod, pero en el rango 1. Ya que tengo entendido el PC of Burst en Core, ya puede suceder en todos los rangos. Sin embargo, lo interesante es la tienda secreta que desbloqueamos al completar algunas misiones. Apenas nos hayamos conectado, Xiemi nos pedirá hablar con ella y nos dará dos misiones. La primera nos pedirá derrotar 30 enemigos de temporada que vendría siendo cualquier enemigo en cualquier zona de exploración o de combate. La segunda misión nos pedirá conseguir algunos minerales, los cuales podemos obtener rápidamente reventando todo el Randomite que se encuentra en cada zona de exploración de todas las regiones en la descripción. Te dejaré la ubicación en cada mapa. Este Randomite nos puede dar grandes cantidades de todos los minerales, incluyendo el Exa Kit y el Inferno. Este Randomite reaparece cada semana tras el religioso mantenimiento en los días miércoles. Estos mapas te servirán para todo el evento. En esta tienda secreta hay artículos que podemos obtener a cambio de algunos minerales. Lo más destacado son 50 unidades de Inferno por 250 unidades de Exa Kit, las cuales podemos obtener con mucha facilidad. También los podemos hacer hasta con 10 reactores beta a cambio de 30 unidades de Exa Kit. Estos reactores suman un total de un millón de meseta. Aún están disponibles las ayudas para el mejoramiento de las armas de la serie Tenebros, aunque ya no los dan para el resto de las armas y armaduras. No te olvides de completar el Mission Pass porque acabará este 17 de Enero. Más que nada porque a partir de este las recompensas ya se han extendido a 40. También no te olvides de utilizar tu ticket de la forma refinada 9, que también expira este 17 de Enero. Si te gustó el video no olvides dejar tu dedo para el pulgar y si te gusta el contenido no te olvides de suscribirte ya que habrá más. Nos veremos pronto.